Pasando a información que nos llega desde el gobierno del estado, durante la administración del gobierno de Eugenio Hernández Flores se invirtieron 700 millones de pesos de 240 mil acciones de pisos de concreto y mejoramientos de vivienda. El gobernador Eugenio Hernández Flores entregó en Villa de Casas las últimas 7 acciones de los programas de pisos de concreto para todos y mejoramiento de vivienda en beneficio de 63 familias de esta localidad en una acción que durante los últimos casi 6 años permitió canalizar en todo el estado una inversión cercana a los 700 millones de pesos. Con pisos de concreto para todos y mejoramiento de vivienda hemos logrado en los últimos 6 años realizar más de 240 mil acciones que han favorecido a casi un millón de tamaulipecos. Durante el evento realizado en la plaza principal de esta localidad, el gobernador precisó que con el programa de pisos de concreto para todos en el gobierno del estado se trabaja para que ninguna vivienda en nuestra entidad tenga piso de tierra en tanto que con el programa de mejoramiento de vivienda se apoya los anhelos de las familias tamaulipecas en el sentido de contar con una casa más digna. Durante su gira de trabajo por elegido Lázaro Cárdenas de este municipio, el titular del Ejecutivo Estatal recibió un reconocimiento de los habitantes de este poblado rural por el gran apoyo brindado por su administración a través del impulso a estos programas que significaron una inversión superior a los 380 mil pesos. De igual forma, el gobernador Hernández Flores recibió un reconocimiento del presidente de la Federación de Charros del Estado de Tamaulés, Pablo Alberto González de León, así como la máxima presea que otorga la Federación Mexicana de Charrería, que es la Herradura de Oro, como agradecimiento al apoyo brindado para el impulso del deporte nacional por excelencia en esta entidad.